...favorable, el tres concejales del Frente Renovador y el bloque oficialista impidieron el tratamiento sobre tablas, es decir, no se lograron dos tercios. De esta manera la situación queda con despacho para ingresar en el orden del día de la próxima sesión y con tratamiento obligatorio en la siguiente. ¿Qué lecturas hace de todo lo ocurrido aquí? ¿Más de tres horas de debates? Bueno, yo creo que ha sido positivo lograr el despacho. Yo creo que están tratando desde el oficialismo de evitar la concurrencia primero de los cuatro funcionarios invitados, con argumentos casi infantiles, con insustanciales desde el punto de vista jurídico, o tratando de obstaculizar la presencia de quienes deben dar explicaciones. Estamos hablando nada más y nada menos que de la muerte de Diana Gerle. Y el intendente es quien, por ser el máximo responsable de administraciones, es el que tiene que venir ahora a dar las explicaciones. Yo creo que además de eso debe rectificar sus dichos, porque les ha faltado el respeto y la consideración a todo el Consejo, alegando que esos exabruptos son producto de un momento de perturbación, pero sin duda en la máxima responsabilidad de su cargo debe tener la serenidad y la templanza propia para el tratamiento de temas complejos como estos. De manera tal que lo convocamos a ese llamado a la serenidad que nos ha demostrado, siguen vigentes los agravios que tendrá que rectificar y si no aplicaremos los mecanismos que institucionalmente entendamos correctos para llegar a ese fin.